Los tradicionales crayones negros para botar que se derretían con el calor o se marcaban en los dedos e incluso se calcaban en las boletas, desaparecieron para esta elección y fueron sustituidos por unos marcadores tipo lápiz indeleble. El consejero presidente de la junta local, vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Donaciano Muñoz Loyola, presentó los crayones tipo lápices, que son más resistentes, soportan caídas fuertes sin quebrarse y la punta no mancha las manos ni las boletas. Además, al marcar el voto en la boleta electoral, se probó con un borrador para ver si era posible eliminar la marca, lo cual no sucedió. En total existen 10 marcadores por casilla y refirió Muñoz Loyola, que aunque no exista ninguna limitación por ley para impedir que ingresen con plumones o marcadores externos, pidió que confíen en los crayones del IFE. Este es un material electoral que el IFE ha venido perfeccionando de varios procesos electorales para acá, porque veníamos utilizando en otros momentos un crayón o unicorriente que en ciudades con muy altas temperaturas normalmente se derretía o se malformaba, o eventualmente podía manchar la boleta electoral en el momento en que se doblaba para introducirse a la urna. Entonces, hemos venido cambiando este instrumento. Ahorita, como ustedes lo pudieron ver, es un marcador que al colocarle el símbolo o una marca en la boleta no se puede borrar, es un material mucho más resistente a la temperatura, es mucho más sólido ante una eventual caída y, bueno, pues finalmente es un material que el IFE ha diseñado y que ha venido cambiando para que el elector pueda utilizarlo el día de la jornada electoral. Si el elector desea llevar algún otro instrumento o algún otro marcador para hacer el marcado de la boleta, pues lo puede hacer con toda confianza. ¡Gracias!